Bueno, hubo una convocatoria muy linda, muchísima gente, más o menos calculamos la misma gente que el año pasado. Trabajaron casi todos los centros vecinales en los puestos correspondientes y los chicos que nos acompañan siempre, muy lindos, estuvo muy lindo, muy hermoso. Es una obra de teatro con canciones de María Elena Walsh, después tuvo la payasita y después tuvieron todos los sorteos y las rifas de las bicicletas donadas, la mayoría por las instituciones y los empresarios de Belville. Bien, bien. Diego, te consulto también, siempre todos los años la presencia de bomberos concita en la atención de los chicos. Este año también se pudo hacer esto, ¿no? Sí, señor. Una vez más, la participación de los bomberos voluntarios de la ciudad de Belville en el gran festejo del Día del Niño, organizado por la municipalidad. El agradecimiento no solamente para ellos, sino también para la gente del ID, que estuvo con los chicos, su gimnasta también, haciendo las demostraciones y entreteniendo un poquito al público. En una tarde realmente fantástica que tuvimos el domingo y pudimos disfrutar de la mejor manera, junto a la familia, este gran Día del Niño. Bueno, llegaron muchos chicos de los barrios, teniendo en cuenta que había el transporte gratuito para llegar hasta el centro. Sí, sí, así es. La municipalidad puso a disposición los colectivos, el colectivo urbano, para que pasaran a buscar por los distintos puntos cardinales de la ciudad de Belville, para que todo el mundo, y todos los niños principalmente, tuvieran la accesibilidad de venir hasta la plaza céntrica y poder disfrutar de esta hermosa fiesta que es para ellos. Diego, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Melba, ¿quedó algo? Sí, agradecemos a las áreas correspondientes de la gestión, principalmente al área de obras públicas, deporte y cultura.